Estamos a poquito más de un mes. Sí, hicimos una entrega en el mes de diciembre, una entrega que habíamos prometido, como siempre, a los grupos que manejan mayor cantidad de personas, que son las murgas y las comparsas. Y lógicamente que la demanda fue mayor, porque este año tenemos seis grupos de murga. La cantidad de personas que participan en los carnavales en la parte musical y artística es cada vez mayor. Y ahora vamos a hacer un segundo adelanto que tiene que ver con los grupos más chicos, que son los grupos que trabajan en el armado de las carrozas, un grupo que se suma a la parte de Batucada, grupos más chicos que queremos ayudar también para que complementen, digamos, lo que va a ser el espectáculo que empieza el 13 de febrero. La verdad que estamos sorprendidos por la cantidad de grupos de un mismo rubro que van a participar. Estamos haciendo un análisis para ver cómo los vamos a jurar, cómo vamos a hacer la elección, digamos, de quién va a ser el mejor, porque son seis grupos y la verdad que estamos pensando en un jurado especial para ellos, al menos en el rubro murga. Tenemos la posibilidad de conseguir un jurado que venga a las tres noches, el mismo jurado que viene de Capital Federal y que tiene que ver con la participación de la Murga Porteña en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un director de jurados para medir esta participación. Y bueno, creo que vamos a tener un carnaval bastante atípico por los números musicales que tiene, partiendo en los rubros de Batucada, Murgas y Comparsas. Sí estamos llamando a participar a aquellos barrios que lo han hecho en su momento con las carrozas. Nos ha sorprendido que este año el contacto que hemos hecho con ellos nos han dicho que no iban a hacer una participación con carrozas, sino que querían participar en otro rubro. Y bueno, hasta el momento tenemos confirmados cuatro o cinco participaciones de carrozas en ese rubro y por supuesto después vendrán los de Máscara Suelta y conjuntos de Máscara que vienen. El hecho de que se vayan sumando más números musicales va a meritar algún cambio en el tema organizativo en cuanto a los tiempos, porque sabemos que ustedes siempre marcan que no quieren que se pase más de determinada hora. Yo creo que sí. Sí, por lo menos 15 días antes del carnaval tenemos planeada una reunión con todos los grupos de baile, porque se sabe que cada noche se hace un sorteo de paso y al haber tanta cantidad este año no tenemos la posibilidad de que... Antes teníamos cuatro, entonces sabíamos que iban rotando. Uno participaba primero, en la segunda noche segundo y así sucesivamente. Ahora tenemos seis, más dos batucadas, más las dos comparsas, evidentemente vamos a tener que hacer un cronograma de paso diferente al de años anteriores con la anuencia de ellos, con un sorteo seguramente y que todos estén de acuerdo que al que le toca pasar tal día por sorteo, evidentemente va a ser así. En cuanto al tema de organización del espectáculo, el tema sillas, ¿eso ya está definido, cuesta de entrada? Por supuesto que eso va de la mano junto con la Dirección de Turismo, con la Dirección de Obras Públicas, seguramente ya en 15 o 20 días. Calculo que en estos días la Dirección de Obras Públicas comenzará con el montaje de las luces, se hace por lo general un mes antes. La Dirección de Turismo va a tener a cargo siempre la contratación de las vallas y de las sillas, todavía falta determinar qué precio van a tener las butacas y las gradas, eso no está definido, nosotros estamos ahora abocados solamente a la parte artística, a la posibilidad de poder contratar algún número en alguna de las noches, adicional a lo que tenemos siempre, lo que pasa es que cada vez se suman más números mercedinos, sabemos que los tiempos del carnaval se van a extender indudablemente por la cantidad de participantes, pero sí como vos decías, va a sufrir una modificación seguramente el orden de paso, probablemente, y es una propuesta que vamos a tirar a los grupos, es que ya no haya más los antiguos rituales, la idea es que comience digamos la participación, el movimiento desde la 30 hasta la finalización de la avenida, porque indudablemente tendríamos que tener un curso hasta las 3 de la mañana, y la verdad que no nos dan los tiempos ni la infraestructura como para hacerlo durar tanto.